¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo súper importante, no sé cómo he tardado tanto tiempo en hacerlo, en traerlo aquí al canal, porque es una información básica y realmente muy relevante para todos los jugadores de Magic, muy particularmente para los jugadores nuevos, y es cuántos y cuáles son los formatos que existen en Magic. En este vídeo vamos a tratar la inmensa mayoría de ellos, voy a dejar fuera un par de ellos muy residuales que prácticamente se puede decir que no existen, han existido o alguna vez se han jugado, pero como digo de forma puntual. Vamos a hablar de los formatos realmente oficiales y realmente que ven juego de una forma consistente o de una forma real, podríamos decir. Y el primero de ellos es el formato rey, el formato vintage, como estáis leyendo aquí, que es el formato en el cual se pueden jugar cartas de todas las colecciones del juego, sin excepción. De todas, todas las colecciones antiguas, nuevas, especiales, etcétera, etcétera, en vintage se pueden jugar. El mazo tiene que tener como mínimo 60 cartas, en principio está diseñado para dos jugadores. La duración del tiempo no le hagáis demasiado caso, porque lo han puesto aquí en la página, pero solamente una referencia para que tengamos una idea, una noción de cuánto tiempo puede durar una partida de vintage, que puede durar dos minutos, o puede durar 50, pero vamos, en torno a 20 es algo bastante razonable. Lo que pasa es que vintage tiene una particularidad muy importante. Aunque puedes jugar cartas de todas las colecciones del juego, hay una serie de limitantes. Primer limitante, hay una importante lista de cartas prohibidas. En su mayoría son cartas que tienen que ver con apuestas, porque sí, cuando nació Magic tú podías apostar tus cartas contra el rival y el que ganaba se las llevaba todas. Bueno, todo eso lo quitaron, pero había cartas que hacían referencia al tema de las apuestas y también alguna carta así extraña con habilidades físicas. Y diréis, ¿habilidades físicas? Sí, lanzar una carta al aire y donde caiga, pues hace un efecto, hace otro tal, ese tipo de cosas también existió. Vale, pues esas cartas están prohibidas y luego además hay una lista de cartas que están restringidas a una sola copia. Vamos a echar un ojillo a ese listado que os estaba comentando y dentro de vintage te puedes encontrar algunas cartas en particular que están prohibidas, como las 25 cartas del tipo Conspiracy, de una colección que salió especial de Conspiracy. Luego las 9 cartas que hablan de apuesta, que es lo que estaba comentando el ante, la apuesta. Bueno, algunas cartas que han sido prohibidas por temas, por temas como dice aquí, raciales, culturales, ofensivos o lo que sea que fueron prohibidas. De hecho, tengo un vídeo hablando sobre ello, ¿no? De las cartas más polémicas. El Chaos Orb, por ejemplo, que es lo que os acabo de decir, o el Foreign Star y Sarazade, que lo que hace es iniciar una nueva partida dentro de la partida y alargaba a lo loco las partidas y por eso lo quedaron. Y luego tenemos estas cartas que están restringidas a una copia, las más famosas y poderosas de la historia del juego, el Ancestral Recall, el Black Lotus, los 5 Moxes que encontraremos por aquí un poquito más abajo y algunas otras cartas que en este formato resulta ser demasiado poderosas. Bueno, pues esos vintage es el formato más caro y quizás ya el menos jugado porque, claro, es muy difícil acceder a cartas de toda la historia del juego y estas cartas que están restringidas a una copia son muy difíciles de conseguir. Algunas de ellas valen docenas de miles de euros, o sea, son ya algo más del recuerdo que de la realidad, ¿no? Bien, el segundo formato que os quería comentar es el formato Legacy. Bueno, el formato Legacy es muy similar, de hecho, a vintage. Se pueden jugar cartas de todas las colecciones de Magic, son legales en este formato y dices, ah, pues entonces es igual que vintage. Sí, con la diferencia de que en Legacy todas las cartas que estaban prohibidas en vintage también están prohibidas en Legacy porque son cartas con mecánicas especiales como las de apuestas, las habilidades físicas o cosas así, están prohibidas, pero no existe una lista de restringidas, ¿vale? De hecho, la mayoría de cartas que en vintage están restringidas a una sola copia por mazo, aquí en Legacy están directamente prohibidas. Los mazos igual tienen un mínimo de 60 cartas, en principio es para dos jugadores, la duración es solamente una pequeña referencia y aquí, si pinchamos, podemos encontrar la lista de cartas prohibidas y restringidas. Por cierto, en mi página web, magicblocktk.com, hay una pequeña sección que se llama formatos, en la cual todo esto está. Tenéis toda la información de las cartas que estaban prohibidas, restringidas, los formatos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, aunque esté en inglés, el texto que es el mismo que os he comentado antes, el que os he explicado, las cartas de Conspiracy, las cartas de apuesta... No voy a entrar a explicar Conspiracy porque es un formato, entre comillas, aparte de un pequeño set aparte que se sacó. Y bueno, o sea, que haría un vídeo sobre Conspiracy para explicar bien qué consiste y todo eso, ¿no? Las cartas prohibidas por temas racistas o culturales o lo que sea que sean ofensivas. Hice un vídeo sobre ello, las cartas más polémicas. Si buscáis en Google, digo en YouTube, donde queráis, cartas polémicas, Magicblocktk, os lo vais a encontrar, ¿no? Y luego una lista de prohibidas bastante extensa dentro de Legacy, como podéis ver, pero entre las cartas que están prohibidas están prácticamente todas. Las que estaban restringidas a uno en Vintage, pues aquí están directamente prohibidas. Ancestral Recall, Black Lotus, los Moxes, etcétera, etcétera. Es una larga lista. Como se pueden jugar cartas de todas las colecciones de la historia de Legacy, de Magic, perdón, Legacy es un formato también un poquito inaccesible. No tanto como Vintage, porque las cartas más caras de Vintage, donde en Vintage son legales, esta vale miles de euros, o esta otra vale miles de euros, por decir decenas de miles de euros. Bueno, pues estas cartas directamente en Legacy no están permitidas, así que Legacy es un formato caro, difícil de montarte un mazo en él, difícil conseguir las cartas, pero no tanto como la era Vintage, donde es casi casi imposible, imposible diría a día de hoy. Yo no sé hace cuántos años que no se celebra, o que no veo una partida de Vintage de Legacy, si son más habituales de ver, sobre todo porque hay una comunidad muy activa y muy viva del Legacy. Seguimos. Formato Commander. Seguramente Commander sea el formato más popular de Magic, ya desde hace unos años. Es un formato casual, ¿vale? No es un formato diseñado para ser competitivo, sino para que la gente, pues, gente que juega una vez a la semana o al mes con sus amigos quede con sus mazos de Commander, se divierta, pase un buen rato y juegue una partida larga, porque fijaos, primero, la idea de Commander es que se juegue multijugador. A ver, se puede jugar, eh, se puede jugar Commander uno contra uno, si queréis, ¿vale? Se puede jugar uno contra uno, pero está diseñado para ser multiplayer, tres, cuatro, cinco jugadores. La duración de una partida es mucho mayor, 120 minutos, aunque bueno, es como digo, una estimación, puede durar 15 minutos una partida de Commander o durar dos horas o tres horas, nunca se sabe, ¿no? Y bueno, es ideal para tema casual, importante, muy peculiar Commander. Peculiar porque hay un tope de mazo que es de 100 cartas. Tope no, un número prefijado, no es un mínimo o un máximo como en otros formatos, sino que tu mazo tiene que constar exactamente de 100 cartas, de las cuales una es una carta de comandante. El comandante tiene que ser una criatura legendaria obligatoriamente, ¿vale? Y luego el mazo 99 cartas, de las cuales puedes llevar como máximo una copia de cada una de esas 99 cartas, salvo que sean tierras básicas, es decir, bosques puedes llevar 14 o montañas puedes llevar 8, pero del resto de cartas que no sean tierras básicas, como máximo una copia de cada una de ellas, con una particularidad o peculiaridad. Y es que tu comandante va a tener lo que se llama una identidad de color, ¿vale? La identidad de color no es el color de la carta, sino que la identidad de color es el color de la carta más los colores que tenga dentro de su texto, dentro de las habilidades. Así que hay criaturas incluso que son incoloras, pero tienen una habilidad dentro de su caja de texto que es de 5 colores, por tanto su identidad de color es de 5 colores, como por ejemplo Golos, que es un buen ejemplo que podemos encontrar en Magic Arena para los que no lo conozcáis, para los que no conozcáis mucho de Commander que sepáis que Golos es un ejemplo de una carta incolora, pero que tiene una identidad de color de 5 colores, ¿no? Y entonces las cartas, estas 99 cartas restantes tienen que ser de esa identidad de color. Si tu carta es roja y no tiene habilidades dentro, pues tu mazo solamente puede llevar cartas rojas. Hay una lista de cartas prohibidas y restringidas en Commander. A ver, a ver, a ver si deja de pegar saltos. Perdóname, ha pegado un salto y se me ha descolocado. ¿Dónde está Commander? Debajo de Legacy. Aquí está. En Commander igual, las cartas de tipo Conspiracy, las cartas de apuesta, un poco igual que Legacy y Vintage. De hecho en Commander también se pueden jugar cartas de todas las colecciones de la historia de Magic, que no lo había dicho, se me había olvidado. Todas las colecciones de la historia de Magic pueden jugarse dentro de lo que es Commander. Commander es algo similar a Legacy y a Vintage en cuanto a las cartas que se pueden jugar, ¿no? Y cartas que están prohibidas, pues cartas como la Ancestral Recall, Black Lotus, las cartas más poderosas de la historia, los Moxes... O sea que Commander es un formato en el cual es más fácil montarse un mazo que en Legacy y Vintage, pero también esto te lleva 100 cartas. Pero bueno, como solamente llevas una copia de cada, las cartas más caras vas a llevar solamente una copia y puedes llenar el mazo con cartas más baratas. Y además no es un formato que rote ni que cambie. Te puedes montar tu mazo de Commander con tu comandante favorito y te puede durar años y años y años y ser divertido y jugable igualmente, ¿no? Luego tenemos el Commander 1 contra 1. Aquí pone Magic Online, o sea como si fuese específico y único de Magic Online, pero yo he visto partidas de Commander 1 contra 1 sin ser Magic Online. Quiero decir que no es obligatorio hacerlo en Magic Online si queréis. Luego tenemos el formato Brawl. Brawl es el mini Commander. Brawl lo sacaron para que fuese estándar, ¿vale? O sea, en lugar de todas las colecciones de la historia de Magic, solamente las colecciones más recientes. ¿Cuáles son las colecciones de estándar? Las colecciones de estándar son las colecciones más recientes, más o menos van cambiando, ¿de acuerdo? Pero suelen ser las 5 u 8 últimas colecciones editadas. Os explico, en septiembre sale una colección y luego normalmente sale otra en enero, abril, junio, julio, más bien, más o menos, ¿no? Total que salen unas 4 colecciones al año. Pues estándar está compuesta de los dos últimos años. Es decir, de las 4 colecciones del año anterior, más las que vayan saliendo de este año. Por eso digo que a veces son 5, 6, 7, 8. Cuando se llega a juntar 8 colecciones en estándar, pues cuando sale la novena, las 4 colecciones más antiguas dejan de ser legales en estándar y nos quedamos otra vez con un estándar de 5 colecciones. O sea, que va cambiando. Bueno, pues Brawl utiliza las mismas colecciones que estándar y las restricciones de Brawl son similares a Commander. Tienes que tener un comandante en tu mazo, que puede ser o una criatura legendaria o un planeswalker legendario. Aquí es un pelín distinto, que también valen los planeswalkers. Y el mazo tiene que tener exactamente 60 cartas. A diferencia de Commander que tienen que ser 100 cartas, ¿vale? 60 cartas, de las cuales 59 son cartas de la identidad de color de tu comandante y la sexagésima carta es tu comandante. Por cierto, una cosa que no he comentado antes y es que Brawl se juega, el jugador tiene 30 vidas cuando comienza la partida, mientras que en Commander tienen 40. Cosa que no había comentado antes y os lo digo ahora, ¿vale? Una pequeña diferencia. O sea, realmente Commander y Brawl son muy parecidos, pero con matices que los diferencian. Bien, cartas prohibidas y restringidas. Ahora mismo, bueno, solamente prohibidas en Brawl, perdón, y son cartas de estándar. Son estas las cartas que están prohibidas en estándar actualmente, ¿vale? En estándar Brawl. Por cierto, existe un Brawl de formato histórico, que es un formato de Magic Arena, es decir, exclusivamente digital. Luego hablaremos de lo que es histórico exactamente, pero os comento que no es oficial del todo y se juega igual que el Brawl normal, que es este Brawl que estamos comentando de estándar, pero con 100 cartas en el mazo y con todas las cartas que existen en Magic Arena. Como luego vamos a hablar de histórico, lo comentaremos. Formato modern. Seguramente uno de los formatos más populares, por no decir el más popular de Magic, sin contar Commander. De los formatos competitivos, seguramente el más popular porque no rota y contiene todas las colecciones de Magic de mi Rodin en adelante, es decir, del año 2003, perdón, de octava edición y el verano del 2003 en adelante. Todas las colecciones que no sean específicas de Commander o algún producto especial, ¿vale? En general todas las colecciones que salen normales de Magic son legales en Modern, salvo las que específicamente se dice que son para Commander o algo por el estilo, o para Legacy o para Vintage o para lo que sea. Se dice lo contrario. Y Modern, el mazo tiene que ser con un mínimo de 60 cartas, tú tienes 20 vidas, está diseñado en principio para dos jugadores, las partidas duran poquito, en torno a 20 minutos, podría ser una buena referencia, aunque te pueden durar 2 minutos o 50, eso nunca se sabe. Es un formato que no rota y básicamente no hay mucho más que contar sobre Modern. A ver, no lo he comentado antes, pero los banquillos son siempre de 15 cartas en todos los formatos, o en casi todos en general. No comento el tema de banquillos porque ya sirve por las ramas es algo extra. Y también hay una buena lista de cartas prohibidas en Modern. De hecho, Modern, fijaos la lista de cartas prohibidas que tiene, que es inmensa, es la más larga de todas, o al menos a la par que la de Legacy, si no mayor incluso. Bueno, pues Modern, formato súper competitivo y muy popular. Como no rota, tú te puedes montar un mazo de Modern y que te dure años. Sin embargo, eso al final no suele ocurrir. ¿Por qué? Porque Modern, aunque sea un formato que tiene casi 20 años, no es tan grande como Vintage o Legacy, que son del año 93 en adelante. Este es del 2003 en adelante, de octava edición y Mirrording, que fue la siguiente colección de octava edición, en adelante, del 2003 en adelante, como os estoy diciendo. Las cartas son menos poderosas que en Legacy o Vintage, entonces cuando salen nuevas colecciones tienen un impacto mayor en este formato. Y a veces Modern pega saltos muy grandes y cambia el metajuego completamente y el formato. Bueno, luego tenemos Pioneer. ¿Por qué nació Pioneer? Pioneer es como Modern, pero más pequeñito. Al final, 2003, que es Modern, del 2003 en adelante, ya 2003 son casi 20 años. A veces se hace muy difícil conseguir las cartas de Modern y no es tan fácil, sobre todo para los nuevos jugadores, conseguir 20 años de cartas. Así que lanzaron Pioneer Format. Y Pioneer es como Modern, ¿vale? Es un formato que no rota, pero es del 2012 en adelante, de Return to Ravnica. Esa colección que sale en 2012 en adelante son las colecciones legales en Pioneer. Luego el resto de cosas igual. Mínimo de mazo 60 cartas para dos jugadores, 20 minutos por partida. El funcionamiento es similar en general, como puede ser cualquier formato normal, competitivo, construido de Magic. Y también con una amplia lista de cartas prohibidas. La idea de Pioneer es que sea pues un Modern, pero más pequeño, por tanto más accesible para todo el mundo, pero más amplio que Standard, que hemos comentado que Standard son solamente 5 u 8 colecciones, las de los dos últimos años, nada más, ¿no? Podríamos decir. Pues esta es la lista de cartas prohibidas de Pioneer. También es bastante amplia para tener tan pocas colecciones, pero desde luego mucho menos que lo que es Modern, evidentemente, ¿no? Bien, llegamos al formato Explorador. Y este formato es exclusivo de Magic Arena. Es decir, este formato no existe en físico. Todos los formatos que hemos comentado hasta ahora son formatos que existen en Magic Presencial, Magic Físico, con cartas reales, con cartas que puedes tocar. Pues bien, este formato Explorador es exclusivamente digital. Aunque realmente no hay ninguna pega, se podría jugar en Magic Físico, en Magic Presencial. No está diseñado para eso. Está diseñado para que se juegue en Magic Arena como un primer paso para tener Pioneer en Magic Arena. Magic Arena nació en 2017, ¿vale? Entonces le faltan las colecciones del 2012 hasta el 2017 que sí tiene Pioneer. ¿Qué van a hacer? ¿Sacarlas todas de golpe para que podamos jugar Explorador? Pues no. Han dicho que no van a hacer para que podamos jugar Pioneer en Magic Arena. No. Han dicho que van a sacar un formato llamado Explorador en el cual las cartas son legales, las colecciones las mismas que las de Pioneer. El problema es que en Magic Arena esas colecciones del 2012 al 2017 ni siquiera existen. Tienen que ir lanzándolas poquito a poco. Así que de momento Explorador es un Pioneer pequeñito en el cual solamente podemos jugar las cartas que existen y que pertenecen al formato Pioneer. Hay una pequeña peculiaridad con el tema Explorador y es una peculiaridad técnica. Hay un tope de mazo que es 250 cartas. En Magic, en teoría, no hay límite de mazo. Salvo que hablemos de Commander y Brawl que hay que llevar 100 cartas exactas. En Magic normalmente hay un mínimo de 60 cartas y luego puedes llevar todas las cartas que tú quieras infinitas si quieres en tu mazo. Pero hay una regla que dice todas las cartas que tú seas capaz de barajar tú solo. ¿Vale? Entonces claro, al final los mazos de 100, 200, 300, 500 cartas eres capaz tú de barajar solo en un tiempo razonable en menos de, o sea, 300, 400, 500, 1000 cartas. No, probablemente no. Así que salvo que seas un cyborg, un robot, un androide o algo por el estilo, al final no vas a poder barajar un mazo gigante. ¿Vale? En Magic Arena no es por eso la razón. O sea, en Magic físico no hay límite mientras puedas barajar el mazo, pero en Magic Arena sí es una razón técnica. Han puesto 250 cartas para que el juego no crashe, no se bugue, no se estropee o cosas por el estilo. Entonces, tope, 250 para no cargarte Magic Arena porque tiene muchos problemas, muchos bugs y todo eso. Así que Explorer está compuesto. Fijos, aquí vienen las colecciones. Me vienen genial. La última colección que ha salido a la hora de la publicación de este vídeo es Calles de Nueva Capena, Streets of New Capena y son legales todas las colecciones de Magic Arena, de Ixalan en adelante, que es la primera colección que existe en Magic Arena, y otras cartas que existen de Pioneer en Magic Arena pero que no han sido lanzadas dentro de su propia colección. Entonces aquí nos lo amplían un poco. Estas cartas, estas colecciones de aquí, mejor dicho, son todas las que formarían parte de Pioneer pero que aún no están editadas, digamos, o que no están en su colección editadas dentro de lo que es Magic Arena. Bueno, la cuestión, Explorer es lo mismo que Pioneer, solo que jugamos con las cartas que existen de momento en Magic Arena y con las que no existen pues no podemos jugar, obviamente, ¿no? Aquí nos aclaran que dentro de Magic Arena hay algunas colecciones específicas, que son estas de aquí, las antologías históricas de la 1 a la 5, Jumpstart, Amunque Remastered y Calades Remastered, que en principio no son legales en Pioneer y por tanto tampoco son legales en Explorador, salvo que alguna de estas cartas sea legal en Pioneer, entonces sí sería legal en Explorador. Esperadme explicado más o menos. La lista de cartas prohibidas en Explorador es la misma, la misma que en Pioneer, solo que las cartas que no existen en Magic Arena aquí no están puestas y aunque estén prohibidas en Pioneer y hay dos cartas específicas que sí están prohibidas en Explorer pero no en Pioneer, que es el formato rey, el formato mayor, digamos, de Explorador o Explorer. Winota la tuvieron que prohibir, ¿vale? En Explorer porque no había respuestas a ella o decidieron, creyeron que no había respuestas para ella y la artimaña de Tybalt, pasa lo mismo. Estas dos cartas sí son legales en el formato del cual viene Explorador, son legales en el formato Pioneer, ¿vale? Y han dicho que cuando Explorer esté completo en Magic Arena y sea igual que Pioneer, estas dos cartas las liberarán, dejarán de estar prohibidas al igual que no lo están en Pioneer. Espero que más o menos haya quedado claro porque realmente el formato Explorer o Explorador es una novedad, es una cosa que nunca había ocurrido en Magic y es peculiar, es peculiar, así que más o menos espero que se haya entendido todo. Vale, el formato estándar del cual ya he hablado antes porque hacía falta, entonces, bueno, estándar, las colecciones más recientes. La de septiembre del año anterior en adelante, podríamos decir actualmente, a ver si viene aquí un poquito más abajo, el mínimo 60 cartas, dos jugadores, 20 minutos aproximadamente por partida. Nada que destacar sobre las demás, es el formato quizás el más jugado a nivel competitivo, aunque no es el más amado, no es el favorito de la gente, es el más jugado pues porque la propia empresa te lo impone, o sea, casi todos los torneos importantes y eventos importantes se celebran en formato estándar, pues por razones de mil, mil razones, ¿vale? Razones económicas, razones de que, razones de ayudar a los jugadores nuevos que tienen cartas de estas colecciones. Bueno, pues las cartas de estándar prohibidas son estas cuatro que tenéis aquí actualmente, solamente hay cuatro, y las colecciones son de Zendika Rising en adelante, que salió en septiembre del año anterior, no, del anterior, ¿vale? Así que ahora mismo en estándar, pues no sé cuántas colecciones hay, pero vamos, las típicas, 6, 7, 8, que son las habituales para esta época del año. Bien, continuamos. Alquimia, alquimia es un formato exclusivo digital de Magic Arena, y no puede existir en formato físico, no puede, porque tiene cartas novedosas para lo que es Magic del siglo XXI, es decir, cartas que solamente pueden existir por su funcionalidad dentro de algo digital, ¿vale? Porque son, extraes aleatoriamente de tu mazo una carta de coste impar, claro, tú cuando sacas una carta aleatoria de tu mazo, nunca sabes si va a ser impar o no. Magic Arena te lo hace automáticamente, elige todas las cartas impares de tu mazo y te elige un al azar que sea de ese coste impar. Por decir un ejemplo, ¿vale? De cartas de alquimia, bueno, pues alquimia es exactamente igual que estándar en cuanto a las colecciones que son legales, igual, ¿vale? Funciona igual, rota igual, o sea, ahora mismo, lo que decía, de Zendika Rising en adelante son las cartas, son las colecciones legales en estándar, pues en alquimia es exactamente igual, pero en alquimia tenemos añadidas unas poquitas cartas especiales para el formato alquimia en unos sets, unos mini sets de 30 cartas que sacan, que se llaman, bueno, son mini sets de alquimia que sacan adicional a cada colección, por ejemplo, ha salido Kamigawa hace poco, pues sacan un pack de 30 cartas que se llama alquimia Kamigawa, ¿vale? Bueno, entonces, es exactamente igual, pero digamos que es el Magic del futuro, con cartas exclusivamente digitales, con funcionalidades digitales. El formato no ha calado en la comunidad, es más, la comunidad lo ha rechazado bastante, yo creo que además hay que sumar sobre todo las decisiones económicas, porque al final dices, ah, son solo 30 cartas extras que me sacan para este formato, sí, pero es que sacan muy caras, vamos, eran muy difíciles de conseguir, muy caras, la gente, mucha gente ya, la gente más chapada a la antigua de Magic no quiere jugar con cartas exclusivamente digitales porque rompen lo que es la esencia del juego real, y luego además, otra parte de la comunidad está muy enfadada con el tema tan exigente a nivel costes, se hace muy exigente ya mantener el ritmo de todas las colecciones que se sacan, todos los formatos. Entonces, Alquimia ahora mismo es un formato que está en mala situación, poca gente lo está jugando y no sé qué va a pasar con él en un futuro, sobre todo porque han sacado Explorer, que es mucho mejor, yo creo, que Alquimia, en todos los sentidos que os acabo de comentar. Hay lista de prohibidas, ah, no, no hay lista de prohibidas en Alquimia, no hay lista de prohibidas en Alquimia porque lo que ocurre en Alquimia, que no os lo había dicho, a diferencia de lo que acabamos de comentar hace un momentito, es que en Alquimia hay también reajustes de cartas, es decir, estas cartas de Standard están prohibidas en Standard, ¿vale? En Alquimia no, en Alquimia lo que han hecho es rebalancearlas, reajustarlas, quitarles poder para que sean menos locas y sean jugables en Alquimia. Así que en Alquimia lo que sí que hay es unas cuantas docenas ya de cartas, aparte de las cuatro que estaban prohibidas en Standard, otras docenas más que han elegido y han buffado o nerfeado para que sean correctas para el formato de Alquimia. Y luego, por último, dentro de lo que son los formatos construidos, también otro formato exclusivo de Magic Arena, que es el formato histórico. Mazo de 60 cartas, 2 jugadores, 20, 10 minutos, pone 10 minutos, no sé por qué pone 10 minutos, se tarda lo mismo en jugar histórico que cualquier otro formato de los que hemos comentado antes, no sé por qué han puesto 10 en lugar de poner 20, bueno, 20. Podría que dure 2 minutos una partida o que dure 40, nunca se sabe, ¿vale? Pero histórico es un formato muy peculiar porque en histórico son legales todas, todas, todas las cartas y todas las colecciones que existen en Magic Arena, incluyendo las exclusivamente digitales de Alquimia, que acabamos de decir, e incluyendo los rebalanceos o reajustes de Alquimia, ¿vale? Histórico era un formato que estaba muy bien y que a la gente le gustaba mucho hasta que sacaron Alquimia, momento en el cual metieron las cartas digitales también en histórico y además los reajustes. Así que histórico se ha desvirtuado. Explorador e histórico son muy parecidos, no idénticos porque para histórico hay como unas poquitas colecciones que se llaman las antologías históricas, los Ampestart, que no son legales en explorador, que antes los hemos comentado, pero sí en formato histórico, ¿no? El mazo, bueno, lo que hemos comentado, 60 cartas, etcétera, etcétera. Y hay una, aquí sí que creo que hay una buena amplia, ¿no está aquí la lista? No me digas que no está la lista de histórico. Hay una lista de prohibidas de histórico, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en histórico cada vez va habiendo menos cartas prohibidas porque lo que están haciendo es las que estaban prohibidas, las están rebalanceando. Aquí están, ¿vale? No sé por qué no me han salido de primeras. Estas son las cartas que están prohibidas en histórico. En este momento son las cartas que están prohibidas en histórico, pero algunas de estas ya, o sea, con el paso del tiempo irán dejando de estar prohibidas en histórico porque las reajustarán y serán legales ya en histórico. Cosa que nunca va a pasar en el Magic físico presencial, nunca se va a cambiar el texto de una carta o sus habilidades, sus estadísticas o su costo o lo que sea, porque en Magic físico es imposible, la carta ya está impresa, sería un jale. Entonces es la filosofía de la empresa es no hacer cambios sobre cartas que están impresas, solamente cartas digitales y solamente, pues en este contexto de Magic Arena, como digo, es algo bastante único. Vale, y un último formato que os voy a comentar que se llama Pauper, realmente hay muchos formatos casuales, pero no son oficiales o competitivos, pero Pauper sí, Pauper es oficial y competitivo. Y Pauper es igual que Vintage, igual, solo que solamente se pueden jugar con cartas comunes o que hayan sido editadas comunes en algún momento de la historia de Magic, ¿vale? Es bastante curioso el formato Pauper porque es tan grande, tan inmenso como Vintage, todas las colecciones de la historia de Magic se pueden jugar en Pauper, pero solamente las cartas que sean comunes o que hayan sido editadas como comunes en algún momento de la historia del juego. Hay algún otro formato tipo Pauper, por ejemplo, hay un formato que se llama Artisan, que es con comunes y poco comunes, pero no es oficial, no es competitivo, ¿vale? Entonces por eso no os lo voy a comentar. Bueno, hay lista de prohibidas de Pauper, una lista bastante extensa para ser un formato solamente de comunes, pero es que realmente tiene bastante nivel de poder. Pues todos estos formatos que acabamos de comentar son todos los formatos que se llaman construidos, en los cuales tú eliges las cartas que quieres que conformen tu mazo. Y ahora vamos a comentar los formatos que llamamos formatos limitados. Hay dos formatos limitados a día de hoy en Magic y son Booster Draft y luego el otro que vamos a comentar después, Sellado o Mazo Cerrado o Baraja Sellada, depende un poco, a veces lo llaman de una manera, otras veces lo llaman de otras. Bueno, pues el Booster Draft, bueno, los formatos limitados en general tienen un tope de 40 cartas por mazo. Normalmente se juegan de 1 contra 1, ¿vale? Aunque aquí pone de 2 a 8, pero como todos los formatos de Magic, yo puedo jugar estándar de 2 a 8 jugadores si quiero también. Pero normalmente todos los formatos competitivos y Booster Draft lo es, se van a jugar de 1 contra 1, normalmente. Pone que la duración de un juego es 120 minutos, no. No sé por qué ponen estas cosas, no son ciertas. Booster Draft, a ver, ahora os explicaré, pero lo que es la partida dura igual que cualquier otro formato, ¿vale? Te puede durar lo mismo una partida estándar que de Booster Draft. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 50 minutos, nunca se sabe. 20 minutos es una buena referencia con un valor medio, ¿no? De lo que dura una partida, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues Booster Draft es muy peculiar. En el formato limitado tú no eliges de primeras las cartas que va a llevar tu mazo, sino que te salen aleatoriamente. Me explico. En concreto, en Booster Draft, 8 jugadores, y aquí sí que hacen falta 8 jugadores para jugar Booster Draft, 8 jugadores se sientan en una mesa redonda, ¿vale? Con 3 sobres cada uno de una colección concreta. Se abre el primer sobre, de esas 15 cartas, los sobres de Draft tienen 15 cartas. De esas 15 cartas, cada jugador elige una y pasa el sobre al jugador de la derecha. Bueno, el resto, las 14 cartas restantes al jugador de la derecha. Ese proceso se repite hasta que se gastan las cartas del sobre, ¿de acuerdo? Cuando se terminan las cartas del sobre, se abre el segundo sobre, se elige una carta de ese sobre y se pasan hacia la izquierda las 14 cartas restantes. Proceso que se va repitiendo hasta que se gasta el sobre. Y el tercer y último sobre, pues igual, y hace a la derecha. Total, que acabas con un total de 45 cartas que has ido seleccionando para montar tu mazo, pero tu mazo tiene que llevar un mínimo de 40 cartas. ¿Por qué? Porque las tierras básicas te las dan, ¿vale? O sea, es decir, yo he picado, he drafteado 45 cartas en total, la organización del torneo, del evento o del booster draft, me va a dar las tierras básicas que yo digo, yo digo, mira, dame 10 bosques, 14 islas, 8 pantanos y una llanura, por ejemplo. Te las van a dar todas, ¿vale? Bueno, entonces, las 45 cartas que has picado o drafteado, o como lo quieras decir, más todas las tierras básicas que tú quieras, tienes que montarte un mazo de al menos 40 cartas. Y luego se juega uno contra uno, ¿entendéis? O sea, el draft, lo que es el draft, se hace con 8 jugadores. ¿Se puede hacer con menos? Oficialmente no. Los drafts son de 8. Y de hecho, si se hacen con menos de 8 jugadores, sale mal. Sale mal porque al hacerlo con 8 jugadores, 8 jugadores, 3 sobres cada uno, son 24 sobres en total. Con 15 cartas cada sobre, pues al final tenéis en total 360 cartas. Bien, 360 cartas son muchas cartas para que cada uno vaya eligiendo las cartas que le interesan y se monten mazos buenos, mazos al final que son decentes. No son tan buenos como un mazo de estándar o de lo que sea, pero son decentillos. Yo lo he probado, ¿vale? He hecho drafts de 4 personas. Y cuando haces un draft de 4 personas, solamente hay 12 sobres en total. Por tanto, solamente hay 180 cartas en total. No sé, habría la cuarta parte, ¿no? Habría 90 cartas en total. Claro, claro. Entonces lo he dicho mal antes. Serían 3 sobres por 4 jugadores, 12 sobres en total de 15 cartas cada una. Es decir, 180. 180 cartas en total, sí. Habría 180 cartas. Ah, claro, sí, la mitad. 4 jugadores antes dije 360. Y con 180 cartas, la verdad es que el pool de cartas, la selección de cartas es mucho más pobre y los mazos salen mucho peores y sale un draft guarro. Guarro es la palabra, ¿vale? No merece la pena. Yo lo he intentado hacer con 4 personas y no merecen la pena. O sea, el número es 8. Tiene que ser 8 para que todo cuadra y todo salga bien y eso. Es lo ideal, ¿vale? Obviamente aquí no hay cartas prohibidas ni nada por el estilo. Lo que tú puedas abrir. Ah, bueno, sí, lo que hay una regla de construcción especial y es que tú en Magic normalmente puedes llevar 4 copias de cada carta en tu mazo, ¿vale? Con la excepción de Vintage, que hay restringidas a una copia, pero es una excepción muy rara que solamente ocurre en Vintage. Puedes llevar 4 copias de cada carta. Y las tierras básicas también son una excepción. Tú puedes llevar todas las tierras básicas que quieras en un mazo. No hay un límite de 4. Puedes llevar 14 islas, ¿vale? Bien, pero en limitado no hay esas restricciones. Si tú eres capaz en un formato, en un booster draft con 8 jugadores más, 24 sobres en total, en teoría, es imposible prácticamente, ¿vale? Pero podría llegar a ocurrir que en los 24 sobres saliese la misma común y que tú llegases a seleccionar esas 24 copias. Tú podrías tener hasta 24 copias de una misma carta en tu booster, en tu mazo de draft, ¿vale? Es casi imposible, pero la teoría lo permite. Entonces no hay límite de copias de cartas por mazo. Y luego, por último, tenemos el sellado. Mazo sellado, baraja sellada, a veces también se llama, bueno, eso, mazo cerrado. Yo diría que es la palabra más adecuada. Mazo cerrado, baraja sellada, mazo cerrado, baraja sellada, ¿vale? Es que el nombre oficial está en inglés, Shield Deck. Y en español lo vais a haber escrito de diferentes maneras. No sé si hay alguna forma oficial en español. Pero bueno, igual que antes, 40 cartas por mazo como mínimo. De ahí para arriba tú todas las que quieras. Las tierras básicas te las da la organización. No hay límite de copias en un mazo. Tú puedes llevar, si te salen 5 copias de una carta, puedes llevar 5 copias de una carta. Lo que es diferente es cómo se construye el mazo. Se construye a partir de 6 sobres que te los dan cerrados para ti. Dicen, toma, 6 sobres, ya está. Y con esos 6 sobres, 6 por 15, 90 cartas en total, tienes que montarte un mazo cerrado, o sea, un mazo cerrado, sí, mazo sellado se llama, o baraja cerrada o baraja sellada, de 40 cartas como mínimo. Y diréis, ah, pues si son 90 cartas y en draft solamente al final has seleccionado 45, serán muchos mejores los mazos de sellado porque tienes acceso a 90 cartas distintas. Pues no, porque las 90 cartas son de su padre y de su madre. A lo mejor te han salido 14 cartas azules, 17 negras, 14 rojas, y tú ni siquiera vas a jugar rojo. Sabes, en cambio, en booster draft tú vas seleccionando desde la primera carta la que tú quieres. Y si dices desde el principio, uh, me ha salido una carta roja muy buena, el primer pick en booster draft. Ya todo lo demás elige rojo. Y tu mazo va a ser mucho mejor. Vas a tener 45 cartas, pero 45 cartas rojas, por ejemplo, ¿vale? Va a ser un mazo mucho mejor que en sellado. En sellado al final todo es muy aleatorio y te sale lo que te sale. Y entonces a lo mejor te sale una carta muy buena azul, una carta muy buena roja y una carta muy buena verde. Y a ver cómo montas un mazo con esos tres colores porque no cuajan, porque el resto, ¿sabéis lo que quiero decir? Al final sellado es mucho más complicado montar un mazo bueno que, bueno, son peores en general. Los mazos, a pesar de que en principio tienes acceso a más cartas, pero como no las has seleccionado, son peores. Obviamente no hay restricciones, o sea, decir, no hay, no hay cartas prohibidas, quería decir. En sellado lo que te salga puedes jugar con ello. Igual que en draft, o sea, no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Número de copias ilimitado y ya está. Bueno, pues este vídeo creo que era obligatorio. Me parece increíble que lleve tres años y medio con este canal y aún no haya hecho este vídeo. Hablando de los diferentes formatos, he cubierto todos los formatos oficiales competitivos. Es cierto que he dejado por algún formato, pero son casuales o no oficiales o no competitivos. Por ejemplo, gigante de dos cabezas o cosas de ese estilo. O artisan, que lo he comentado antes. Alguna cosa así muy rara, muy peculiar, pero que no son oficiales con Spiracy, no son oficiales, no son competitivos o no son... O no, eso, las dos. O no son competitivos o no son oficiales. Por eso los he dejado fuera. De acuerdo, he metido los formatos que creo que son más relevantes para el 99,9% de los jugadores. O sea, nunca en mi vida he visto una partida con Spiracy. Gigante de dos cabezas he jugado una vez por los Loles en una presentación de una colección hace un montón de años. O sea, al final, pero no se juegan habitualmente ni son típicos en competición y algunos de ellos ni siquiera son oficiales o no son competitivos. O sea, no me enrollo más, que al final me voy por las ramas. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!